Fuimos autorizados por la industria municipalidad para hacer una colecta pública el día jueves 27 desde las 8 y media hasta las 2 de la tarde. Entonces yo ruego a la comunidad que nos apoye haciendo un aporte a las personas que van a estar establecidas en algunos puntos de la comuna y si quieren hacer algún aporte extra o voluntario pueden hacerlo en nuestra sede. Vamos a estar desde las 8 de la mañana prácticamente todo el día en la sede en José Miguel Carrera 590 en Yoyeo. Ahí vamos a estar todo el día jueves atendiendo a las personas que nos quieran apoyar y ayudar. ¿Y su número de teléfono de la sede? Ah, bueno, el teléfono de la sede es el 288920. Es el teléfono de la sede, 288920. Así que, bueno, esperamos que nuestra comunidad siempre nos haya ayudado y aportado.